Hola Primico, hoy vengo a presentaros Bybit, uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 3 millones de usuarios registrados con base de valores centrados en el cliente, donde te brindará la mejor experiencia de trading, staking y minería profesional con un diseño inteligente, intuitivo e innovador. Para los clientes minoristas e institucionales en todo el mundo, la compañía está comprometida a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente. Ahora mismo hay un evento en Bybit en el que si depositas antes de los 7 días de tu registro recibirás una bonificación de saldo extra, además tienen un soporte multilinguaje al cliente 24 7, para brindar asistencia de manera oportuna. Bybit se esfuerza para ser el exchange más confiable para los emergentes activos digitales. Como he dicho antes, este exchange es facilísimo de usar, si queréis comprar criptomonedas nos vamos a Bycrypto, seleccionamos la cantidad que queremos comprar, en este caso vamos a comprar 50 euros de bitcoin, seleccionamos el método simplex, para mí es el más fácil y el más rápido, aceptamos los términos y le damos a continuar, seleccionamos tarjeta de crédito o transferencia bancaria y pulsamos continuar, ponemos los datos de nuestra tarjeta de crédito y en poco tiempo recibiréis vuestras criptomonedas. Espero que este exchange os sirve de ayuda, os dejaré el enlace en la descripción, así si lo usáis estaréis apoyando al canal y muchas gracias Bybit por patrocinar este vídeo. Chavales, motos picos, ¿habéis tenido los motos picos? Yo he traído uno. Vale, pues motos picos y vamos en el picoteo. Vale, pero alguien tiene los muros prendidos para hacer un par de muros. Mamá, si este motos picos está oxidado, ¿dónde están los motos picos nuevos aquí? Ah, que encima está más nuevo. Aquí ha habido gente farmeando, eh. Mira, aquí alante empieza el farmeo, no, si el farmeo está aquí, ya verás ahora todo lo que hay por aquí. A ver si encontramos gente farmeando. Mira, ya se van viendo un azufre, dos ahí a la derecha. Un pavo aquí enfrente nuestra con algo en la espalda. Eh, ahí enfrente, un full lobo, en 170. Este weep éramos 11 o 12 cuando hice el grupo y hemos quedado, no, hasta que vivo. Hasta que vivo. Son dos, son dos, eh. ¿Eh? No, ah, no. Porque he visto el saco y me pensaba que era otro. Aquí donde estoy se había dejado dos de surfuros. ¡Oh! 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 Sale mucha azufre. ¿Dónde va a ser Scrappy, loco? Hay gente abajo del Scrappy. Van a raidear esa casa pequeña de pieza, creo. ¿Qué vaso? No tienen ni puertas. Está un rat switch subiendo esa del Scrappy, eh. Y conduciendo otro rat switch. Eso es tan para nada, yo creo. ¿Le matáis un spray de aquí? ¿Dónde están? Yo es que ni los veo. El Scrappy no tiene puertas. Porque no tengo bolos. Porque no tengo bolos. Porque no tengo bolos. Dale, dale. ¡Hit! Nada más. Ah, eso es muy útil. Hay tres de Sulfura aquí en el costado. ¿Van a venir? ¿Van a venir? No tendrá que ir. ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? Sí, sí. ¿Vas a comprar ya el mototópico? Papá desde Lilla, el conductor, eh. Hay tres de Sulfura aquí en el costado. El caballo por aquí a la izquierda, creo. ¡Conson! Disparando, eh. Sí, al fondo de la colina. En... Ahí al frente, en el bosque. ¿Muerto? Vale, queda otra de la barricada. Me ha metido doble moche. ¿Dónde está otra barricada? De la barricada. ¿Dónde está otra barricada? ¿Dónde está otra barricada? Doble, muerto. Vaya pregunta, eh. Debería haber un tercero. ¡Oh! 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 ¡No looteo, eh! ¡Oh! 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 ¿Y este qué tiene? El ascojo también. Pillalo todo. O no tenía espacio. Sí, yo puedo pillar un poco. Hostia, la ropa buena me la llevo, eh. Sí. Cascos de lobo. ¿Necesitáis chaqueta alguno? Pantalón bueno. Tienes 7HQ. Vale, ya está. ¿Has acabado algo más? Ya estoy aquí. El volte es ahí adelante, eh. Cuidado. Sí, sí. Pero está en una casa. ¡No, no, no! ¡Míralo tú vendido! Vamos a andar ya, man. ¡Muerto! 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 ¡Muerto el bolt! ¿Lleva una? Muerto, muerto. Le he dado dos. Tiene que estar muerto. Se ha caído, se ha caído. ¿Dónde? Lo tengo. Va con ball nada más, tío. ¡Uy, qué fresco! Pero no tiene mirilla. Vente por aquí, vente por aquí. Corre. Tiene láser nada más. ¿Tiene algo más? ¿Habéis mirado el que matemos con arco? Sí, con puerto, con puerto. Sí, sí. ¿No tiene nada? No tiene nada. ¡Hola! ¿Y aquello? ¿El qué? ¿E8? Esa es la base. Ah, la de ahí, ¿eh? La que íbamos a hacer de raidero. Se cayó. Bueno, que la han raideado. La han petado, loco. Pero tiene antigriffeo, ¿no? Solo espero por la noche. Sí, pero como se caen en el armario. Se caen en el armario. Han cogido la tier 3 y han cogido. Se me ha lópez cora ahí. Esta se tenía de todo. Esto, porque mira lo que han hecho. La han petado, la han petado todo. Mira, puerta de armador aquí. ¿Aquí no estábamos nosotros, allá? Mira la tier 2 y todo. La tier 3 y todo, ¿eh? Ah, pues no la ha cogido. ¡Hola! Vamos a entrar por el techo. Estoy yo aquí, yo. Pero para subir al techo hay que traer escalera. Tengo una, tengo una. ¿Estoy adentro? Ah, vale. Te he hecho autorizar sola. No hay nada, ¿no? Aquí hay un alurrum. Aquí hay un alurrum sin abrir, ¿eh? Ya. Se puede pegar la para... Oh, carbón. Mucho carbón. Como dos cajas de carbón, ¿eh? No lo he visto antes. Eh, ¿por dónde he visto? Mire, la tier 3 aquí. Sí, sí. Sí, mira. La podemos vender. Falta el alurrum. Esa aquí de la derecha, ¿eh? Vaya. Aquí. Vaya, loco. Esa está llena. Sí. Y esta tiene la. Pues esa, la entrada le podemos picar con motopico el suelo. ¿De abajo para arriba? Sí. Pero mira, pero no puede. ¡Ah, no! Tenemos casi un C4, ¿lo traemos? Pero se va a quedar. C4 y explosivas. Claro. Vamos a guardar todo y vamos a... Sí, sí, vamos a guardar y... Y nos llevamos... Mira, se puede subir el techo, mierda. La acabo de poner, pero no, no, no se puede llegar a nadie. Hasta el busteo. No se llega al armario. Lo han raideado... Lo han raideado... Lo han raideado la... Está altísimo. Falta una escalera más, ¿no? Sí. Lo han raideado la Mari. Pero si le empujas, si le busteas, tampoco puedes. No, no, no. Hay que... Ahora venimos. Vámonos para casa. Nos podemos llevar a los globos. Está aquí. Está bien de vida. ¿Queréis una Petro o algo? ¿Tenemos la tarjeta, si no? ¿Tenemos la verde? Sí. Ya está. Ya está. Venga, subiros. ¡Locos! Subiros. Espétenme. Me la llevo. Claro. Vamos para adentro a petar eso. Y que vengan ellos, si quieren. Yo me pongo en el techo. El armario igual tiene code, ¿sabes? De meterse cuatro. ¿Te imaginas que es la caja del arma o del azufre? Oh, ya ves. El tío tiene la ropita. El del azufre no creo. Veintisiete de vida. Me sobra un satchel. Tenés razón. I want to see... Normal. No voy a tener razón. Siempre la tengo. Tenés razón. Dos cajas. Buah, madre mía. 1800 de metal. Mamma mía. Dos co-delocs. Madre mía, bros. Me lo llevo, eh. El extra. Tío, se en tres veinte. Se ha caído. Se ha caído uno. Vamos vamos vamos. Esperad, tío, detrás, detrás. No creo. No sé si hay un poco de nieve o no. Se ha caído un pavo. Se ha caído un pavo, se ha caído. WTF. Venían a raidear los locos. Vamos vamos vamos. Se ha caído un pavo del scrap. Lo mejor lleva pepo, eh. Sí, sí, sí. Lo más seguro. Al conductor yo le he metido un hit. Pues vamos a buscarlo. No, no. Que estaban yendo dos andando ya hacia la casa esa. Yo le he dado un hit a uno. No, pero yo creo que eran de la casa que están parlando. No, pero yo creo que eran de la casa que están parlando. Tiene a la derecha, tiene a la derecha. Por aquí se ha caído un pavo. Esos eran de la casa que están parlando yo creo. No sé, eh. No creo. Yo creo que sí, que son los de la MP5 que han puesto muros. No, no. Esos no eran. Eran otros. Pues le hemos jodido raideos. Eran que venían de la derecha. O sea que hay un pavo del scrap por aquí. Lo he visto yo desde arriba. Mira, el scrap está ahí. Creo que el tío la... Ahí va, sí. Van para allá otra vez, eh. Vamos para allá, vamos. Vamos a matarlo en cuanto aterrizos. Los tengo, los tengo aquí. Eh, está aquí el tío. Uh, ¿cómo va? LRFHQ. A ver. A ver dónde. Estoy yendo hacia ti. Vale. Silencio, silencio, silencio. Píllalo y vamos. Silencio, silencio. Me han matado, tío. Le he pegado a Mocha. Con lanza pepos, tío. Qué pena, tío. Si vienes, tengo a... Van a raidear, eh. Vamos a equiparnos y vamos. Lo veo, lo veo. Veo a uno. Veo a tres. Veo a tres. Cuatro. Muerto, muerto de los pepos. Muerto, muerto. Muerto. Tira otro. Mocha, muerto. No, muerto no. Ulo, ulo. Me han tirado, eh. Ulo, M2. Me han tirado, eh. Me han tirado, eh. Me han tirado, que han matado. Rápido, rápido. Yo lo pego, lo pego y corro, eh. De ropa no tienes nada, bro. Un casi, tómalo. No, no, no. Caballet, tengo como una fila y medio de pepos. Vente, vente pa' casa. Vente pa' casa. Vente al conductor del scrap. Vente pa' casa. Vente pa' casa. Muerto. Vamo. Otro, otro más, otro más. Otro más. Otro más está con un cuerpo de lanza pepos. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Ah, me han matado muchos pepos de alto. Cabro, van llenos. Pa' hacer la casa de raideo y todo. Vamos, chavales. Ya no me he podido ir, tío. Ahí estamos. Vente, vente. Pero vente, eh. Ya no me he podido ir. Me han disparado mientras corría. Pa' base. Queda uno. ¿Estás matado? Sí, está aquí. Está aquí el pavo. ¿Estás vivo? No. ¿Estáis todos muertos? No puede ser. Vamos a gol, eh. Se van a hacer la casa de raideo. Hay que guardar. No, no. Si ya lo han matado a todos, creo. De los que están raideando. No, 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 no. No, quedan de ellos vivos. Queda uno, queda uno. No, no. Tengo yo delante cuatro pavos con lanzagos de aquí. Pero cómo puede haber cuatro pavos si... ¿Pero cuántos eran? ¿Se han ido ya? Sí, se han ido. Uno solo. ¿Y tu cuerpo? ¿Te lo han pelado? No lo sé, no lo han mirado. Pues a mí es lo primero que tienes que haber mirado, loco. Estoy buscándolo con una antorcha, pero... Con tu fila de pepo, loco, lo que fuéramos hecho. Ahí lo único que hay es mirar a ver si hay un cuerpo por ahí perdigado. Están looteando con antorchas, creo. Sí, sí, sí. Estaban exponiendo los sacos. Estaban exponiendo con los sacos y... Hay una linterna ahí. Lo que hace... Ha habido notas aquí. Apaga, 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 apaga. ¿Qué haces? Me voy a poner a buscar mi cuerpo. ¿Cómo me veis, loco? El de Lele es de aquí. El de Lele es imposible que me vea desde allí, eh. No, que no, que no. Que ese tío... Yo lo he metido en F7. Míralo, yo lo he metido en F7. Mira, mira. Ya está dando. El de Lele lleva algo, eh. Sí, sí, sí. Es imposible, es imposible que vea. Me escucha. Muerto, 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 muerto. Pero me ha dado mocha el Lele, pero bro, que es imposible que me vea. Que no, que no, que no, que ese tío lleva cosas. Eh, yo lo he metido en F7 porque vamos. No, no, es cheto, es cheto. A ver si va a nena a todo el puto equipo. Me ha metido una mocha a 312 metros con el Lele y me ha matado. A 312, que ni le carga el juego, loco. Espérate tú, que a lo mejor tengo algún admin que... Como sea el flaco admin de este server, ya verás tú dónde va ese. Le hemos jodido todo el raid a los otros, eh, en verdad. Ya ves. No fueran failear igual con ese tiro. Pero que se han ido con los pepos, eh. Claro, han triunfado. No, no, los del Scrappy se han ido con los pepos. Pero que sí, que han triunfado. Que se iban a failear contra estos. Pues ya ves. Hemos sido la salvación. Se han llevado... Iba uno en el Scrappy conduciendo y dos en el Mini. Que no sé de dónde ha salido ese Mini. Ha venido por la costa, creo, por el fondo. Y se han cogido los cuerpos y se han ido corriendo. Ya tenemos metal. ¿Podéis traer más metales para que más? Eh, si tiene deterioro, eh. Yo llevo metal para la casa. No, no, el de fuera, creo. Yo voy a poner los de dentro full sulfuro ahora. ¿Podéis poner los de afuera full? ¿A quemar? Que los ponga otros si puede. Yo estoy haciendo lo grave que hay aquí. Iba hasta jaringa ahora. Ahora vamos a pegar una reciclada buena, tío. Y nos vamos a traer un Mini en el globo, ¿queréis? Vale. Ahí hay compot de sobra. Vale, los unos de fuera están funcionando ya. Eh, baneado. ¿Sí? Sí, sí. I baned him. ¿Y el team? Ahora saldrá. ¿O no sale? Dice... Dice... Ellos se ven limpios al menos por ahora. ¿Y? No puedo banear al team por la primera... O sea, por la primera cagada, más o menos, por así decirlo. Pero si hacen algo más, serán baneados todos. Pero no es así. Yo le he dicho, no. Han jugado con un chito. Tienes que banearlos. Ah, que no banea a los otros por eso. Pues debería. Esos están todas las normas de todos los servers. Hombre. Oye, pues tenemos para hacer 10-12 pepillos, ¿eh? Podemos ir rey de algo ahora, bueno. Yo rey de a estos que tenemos aquí. ¿A quién? Al lado. A la Mari. Que están todos desconectados. Están durmiendo. Se le ven los pies. Y tienen... Mini y tienen... ¿Voy para allá con el Mini y los pepos ya? Ey, yo me toco el equipar. Y vaya, que vayan a este equipo. Que voy yo también. Pues me de kill. Vale. Vení y escúchame. Lo que queda, vamos a hacerlo en explosiva. ¿Por qué petamos esa y no la otra? Que el Tore quiere petar... El Tore quiere petar... Aquí. Pero es que son 8. ¿O quieres petar la delante? Que no... Ah, vale. Aquí. Métele 4. Aquí. Aquí. 4. Cuidado de la base de 3.40. Sí, la orilla. Cuidado con la orilla. Me ha subido un tío. No tienen subida al pecho, eh. Acabo de ver una linterna en 3.50 en la casa esa. Sí, porque no van ni por ahí. Guau. HQ. A ver, súbeme. Tiene puerto. Esto... Esto es full piedras en el armario. No creo, no. Ahí va. Pero a dónde vais, a dónde vais. Déjalo subir ahí. Yo es que llevo explosivas. Todos los sacos aquí. Guau, cuánta comida. Me la cojo. Escúchame. ¿Cuántos pepos nos quedan? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ayudadme a romper la caza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Escúchame. 3 pepos aquí tenéis que pegar. En el centro. ¿Lo vais a subir? ¿Pepo? El de los pepos. Dime, dime. Que suba. Vaya empanadera. Que empanadera. Tiene que hacer sin salir. Que empanadera. ¿A nosotros? No, no. Es más lejos. Aquí. Aquí. Ahí. 3 pepos. Al medio. No queda nadie, tío. Puede ser que falte para una puerta de garaje, eh. Tengo dos piezas. Ya, pero aparte de eso, para una. Mira. Ah. Ha puesto E y V. Hay un tieso en la parte. Espera, eh. Pilla el armario este. Yo es que no tengo nada. Pilla la comida y lo poco que hay aquí que vale, eh. No estás de bala. Tira. Sigo. ¿Has petado? Sí, otra puerta. Buah, tío. Tira... No, 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 no. Siga. Esa es la subida, creo, eh. Espérate. Subidme, chavales. Subidme. Subidme. Subir de las explosivas también. Claro. Yo tengo más explosivas, eh. Pues dámela hasta a mí. Venga. Tira abajo. Eh, tira... ¿Puedes tirar un pepo aquí? Desde aquí. Un pepo ahí. Deja. Súbeme, súbeme. ¿Nos mataremos? Déjame salir. Ah, vale, vale. Tíralo más para allá que para acá. Yo creo que me va a dar. Tírale. ¿Estás bien? Vale, explosivas. Espérate que va de una explosiva para arriba. Va, hacemos... No puede saltar, eh. ¿Dónde? Vétele a esta puerta. ¿A esta puerta? Sí. Ahí estaba. ¿A esa? ¡Dale! ¡Dale! ¡A esa! ¿Tú qué opinas? ¿Que la bajada es esa? Sí, la bajada yo creo que es la de chapa. Pues yo creo que la bajada es esta. La de manaje, yo creo que... Si la bajada es esa, pues venga, cortámoslo. A ver si nos la coméis. Buah, tío. Fuera... Yo creo que... Cuatro pepitos aquí y fuera ha sido lo suyo. ¿Cuántas explosivas te quedan? Dos... Ciento... Doscientas... Metela aquí. Metela aquí. ¿Lo oí? Sí. Yo creo que sí, tío. ¿No? Yo creo que la bajada es la del otro lado, eh. La de chapa... La de chapa es subida. Escuchadme, escuchadme. La bajada está aquí. 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 Sí. La de chapa es subida. Sí, pero... Está aquí, pero en este lado. Yo... Míralo aquí durmiendo. Míralo. Claro. Está... Pero aquí va a haber una puerta grande. Detrás de eso. Está aquí. Me saco cerca. ¡Qué perfecto, eh! A ver... No... No estoy mirando las paredes. Mira a los dos. Yo de arriba. Ahora que se ha muerto uno. Pero me parece raro que... Sí, es núcleo. Pero mato puertas de armores, brother. Esta se pica. Esta se pica. Está al revés. Es esta. Esta ya es núcleo. Pero esta se pica. Está al revés. Pero esa... ¿Para qué? Nada, faltan explosivas. Explosivas faltan, eh. ¿Cuántas llevas? En casa no sé si... Se podían gastar una... Yo tengo... Yo tengo cinco... Yo tengo cinco gicos, eh. Cinco gicos. Pero no va a dar. Y aparte, dentro habrá puertas también. Está bien. Hace falta aquí y hay que meter cuatro pepos, tío. Para que se abra también el que está aquí durmiendo. Esta se... Bueno, sí. Hay azufre quemando o quemado. Eh... Se estaba quemando... 600 por uno. Y había cinco... Tres mil. Pues malo que hay. Yo creo que si da para cuatro pepos, eh. Y había mil... Mil y... Como hacen nunca. Pues el que tenga los pepos pa' casa y se ponga a hacerlo ya. Coge el mini, ¿no? Coge el mini. Más pírtate el mini. ¿Pero tienes ya los pepos? No. Ah, vale. No, acaso. No, pero más que era para no volver solo con los pepos. Sí, sí. Cuando todavía venís te vienes mini. Os ayudo a picar. Vamos a pegar cuatro pepos y a ver lo que hay dentro. Porque seguramente va a las puertas. La Mari esa es buenísima. Estaba romeando con Naka y en la Mari, eh. Por todos lados. Esa tía es buenísima. Una 30 de telos. ¿30 de telos? ¿Y esta puerta qué habrá aquí detrás? ¿Horno? Seguramente. Eh, pero... Sí, horno y un par de cajas como aquí. Mira, aquí está la puerta de la Mari, aquí. Detrás de esta está. Ya está. No, a ver si la bajas hasta abajo. Ya, ya. Nos la hemos saltado. ¿Cómo van los pepos, loco? Estoy empezando a grazar. ¿Cuántos pepos dices? No, están unas pocas. Creo que... Bueno... No, dos no. Pero... Como así, dos. Si son tres... Dos pepos solo. ¿Solo dos? ¿Y no te sobra polvo, Rania? Voy a mirar si puedo hacer más explosivas. Apretamos por lo menos la primera puerta. Ya ves que hay. Yo tengo Kiko. Pues sí. Pues trate esos dos pepos por ahora. Y dale lo que te sobre en explosivas. Y los Kiko míos. Ya está. A ver si cae. A mí hoy me ha pasado lo mismo. No salía. Misma. Voy a tener que ir yo al espacio. Cuidado, cuidado. No te acerques que te explotan. No tengo semi para tirar explosivos. Está aquí. Pero es que no sale. Pero está aquí no hay nada, loco. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Cubrir, cubrir. Déjalo ver al Tore. Vamos a hacer algo. Claro. Mira la capa a la E. A la E. Sí, mira la capa a la E. Chapa. Sigue mirando las cajas. Autorizaros en el mar y chapa. Meta. Voy a coger meta. Construidme ahí. Ya tengo meta, tío. Pero construidme ahí. No coja ahí nada, que lo vea. No coja ahí nada, que lo vea. No coja ahí nada. No, no, no. La del fondo. Eh, toma. Al abajo. Bueno, cositas. Tier 3, chavales. Ya tenemos una tier 3 para meter. Abajo del... Agáchate. Al contra, esa del fondo. No se agachanme. No se agachanme. ¿Quién es ese 2? Mirad los que, mirad los. El este. Y el poison. Pero... Hostia, el L96. Uh. Las chicas. Las chicas. Las chicas. Las chicas ya las vi. Esos son de PP5, tío. Yo quiero una vez... Guardadlos aquí. Guardadlos aquí. Guardadlos aquí. ¿Y esto qué? Es que están muertos. Mátalos todos. Esos nos han matado. Mira debajo la mesa esa que hay ahí. Lo verde. La cajilla es chica. Agáchate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo.